bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español hoy vamos a estar hablando del caso que sacudió el mundo de la fórmula 1 este mes de febrero ahí en las puertas del inicio de la temporada si estamos hablando de el famoso caso horner si vamos a recapitular un poco los matices del caso todo lo que sucedió y el veredicto de red bull que como determinaron es completamente inocente a principios de este mes trascendió que el equipo red bull vivía un clima de conflicto dentro ya que una de las empleadas del equipo denunció que cristian horner habría tenido un acercamiento un poco inapropiado hacia ella si estamos hablando de mensajes inapropiados y hasta fotos si la empleada ratificó luego que había una denuncia por contra el jefe de el equipo campeón del mundo obviamente esto detonó en una investigación que el mismo equipo realizó internamente sí y además de el testimonio de la denunciante contó con testimonios del mismo horner y de terceros que pudieron obviamente verificar la inocencia de el británico este hecho sin duda sacudió al equipo red bull principalmente en las puertas de lo que fue la presentación del rb 20 el coche con el que correrán en la temporada 2024 de fórmula 1 y aún sin decisiones durante todos estos días pudimos ver a cristian horner ser parte del equipo por un lado primero en la presentación del equipo en donde obviamente se les consultó el tema pero no hubo muchas aclaraciones y luego también lo vimos llegar a horner en las pruebas de pretemporada con una salvedad en el primer día de pruebas lo hemos visto vestido como se dice de civil no estaba llevando la indumentaria del equipo y todo el hermetismo en cuanto al equipo red bull acercaba más incertidumbres que certezas sobre qué podría pasar a partir de la denuncia obviamente esta noticia sacudió a todo el mundo de la fórmula 1 y hubo actores obviamente que no se quedaron sin hablar de este tema empezando obviamente desde adentro del equipo de la médula del equipo por el tricampeón del mundo por max verstappen que solamente se limitó a dar declaraciones como que preferiría que haya una pronta resolución del caso que todo sea lo más transparente posible y que su prioridad es obviamente manejar y ganar en fórmula 1 y que esto por supuesto no iba a dañar la relación que tiene él con christian por otro lado hubo otros jefes de equipos que eh opinaron del tema principalmente toto wolf digamos como podría decirse como un archirrival de horner si toto wolf eh salió a hablar del tema y pidió que en caso de que se comprobara la culpabilidad de británico esto le sirva a la fórmula 1 como para ubicarse o reivindicarse dentro de los valores que ellos mismos pregonan y también el que habló al respecto fue sac brown ceo de equipo maclaren que obviamente lo que dijo fue que este tipo de noticias no le sirve a la fórmula 1 desde la fía por su parte mohammed tetzulayem presidente del organismo máximo dijo que este tipo de casos merece ser revisado con total transparencia pero que de alguna manera necesitaba poder resolverlo urgente. Tengamos en cuenta que en febrero además de las presentaciones de los autos luego vinieron los test de pretemporada y que la temporada justamente va a empezar el 29 de febrero con los test en eh Bahrein en una carrera que bueno se va a disputar el día sábado en el circuito de Satu. Luego de varios días y de una vasta investigación que según trascendió un día aproximadamente 100 páginas de pruebas y evidencias el equipo Red Bull este miércoles anunció que eh Christian Horner es inocente por lo que se lo había culpado por lo tanto podríamos suponer y decir que aquí no ha sucedido nada obviamente en el caso de comprobarse la culpabilidad de Horner iba a ser obligado según trascendió a los medios iba a ser obligado a eh dejar su puesto de jefe del equipo y esto obviamente podría detonar una crisis dentro de Red Bull obviamente por eso es que eh luego de determinarse la la inocencia de Horner por los cargos por los que fue denunciado se podría decir que aquí no ha sucedido nada y todo seguirá su curso completamente normal. ¿Estás de acuerdo con las medidas que tomó Red Bull? ¿Pensás que se tomaron a conciencia o que simplemente necesitaban poder resolver el caso y dar un veredicto antes del inicio de temporada? Por favor deja tu opinión en los comentarios que acá leemos absolutamente todo y no te olvides que dentro de muy poquitito más precisamente a partir de mañana empieza oficialmente la temporada de Fórmula 1 y todas las novedades sobre la máxima las encontrás en el canal de Grande Premio en español.